Lamentamos la incapacidad del gobierno para poder sacar adelante un reajuste digno para los trabajadores. Creemos que la falta de capacidad del equipo político, la irresponsabilidad de los partidos de la nueva mayoría, están generando un conflicto duro y artificial del cual pagan las consecuencias los chilenos, que no están recibiendo los servicios públicos que necesitan, ni de retiro de basura, ni de salud, ni de puertos funcionando, que son indispensables para la vida cotidiana de los chilenos. Emplazamos al gobierno a que de una vez por todas haga bien su trabajo, resuelva bien su tema. Tienen todos los votos en el Parlamento para aprobar el reajuste que quieran, y sin embargo se han demostrado incapaces de entender las demandas de los trabajadores y de darles una solución adecuada. Le estamos pidiendo nosotros al Ministro de Hacienda una reunión para plantear alternativas y diversas ideas que nosotros creemos necesarios impulsar para poder resolver de una vez por todas esta crisis una vez más de la ineptitud del gobierno para manejar las principales políticas públicas del país. Este es un gobierno fatigado, desgastado y con una crisis interna de conducción total. Estamos llegando a un nivel de ingobernabilidad grave porque los perjuicios los están pagando los chilenos. Haremos todo lo posible por corregir esta situación, pero lamentablemente no tenemos toda la capacidad parlamentaria ni la iniciativa para poder dar resultados o fórmulas concretas.